Música Amigos de Cars, bienvenidos a una nueva edición y esta te puedo decir muy tranquilamente que no es una edición más sino que hoy estamos cumpliendo un año de vida aquí en la pantalla de 360 así que un año con muchas pruebas de manejo, compartiendo mucha tecnología y todo lo que tiene que ver con la industria automotriz con esta linda familia que es 360, la gente de la producción, la gente de cámara toda la dirección, realmente espectacular si me pongo a agradecer me va a olvidar siempre de algunos por lo tanto vamos a empezar a celebrarlo y que mejor manera de hacerlo con una prueba de manejo premium nos subimos a un nuevo Mercedes Benz que llegó hace muy poco a la Argentina se trata del nuevo Clase C es una nueva generación de un modelo que se presentó por primera vez en el año 1982 y que desde entonces hasta la fecha se ha convertido en un referente de los sedanes te reitero, medianos del segmento más importante en cuanto a calidad y más lujosos también así que primera parte de la prueba de manejo al Mercedes Benz Clase C es una apuesta al día integral la que recibió el nuevo Clase C porque implicó cambios en lo estructural, por estar construido con nuevos materiales también en lo aerodinámico y por supuesto en lo mecánico y en lo tecnológico para el diseño la marca de Stuttgart tomó en cuenta los comentarios que señalaban a este modelo como demasiado serio o estructurado y decidió replantear el estilo así es que logró esta imagen mucho más juvenil y con una mayor dosis de deportividad entonces es este uno de los aspectos en los que se expresa una clara evolución el diseño frontal es mucho más agresivo con tomas de aire más voluminosas una renovada parrilla con líneas algo más suavizadas y una estrella de mayor tamaño en el centro las ópticas también son nuevas y la pestaña de LED es uno de los rasgos más llamativos más allá de que cuenta con faros de vicenón con adaptación inteligente para aumentar o disminuir la luminosidad en función de los autos que vienen en el sentido contrario las llantas son de 18 pulgadas con diseños de rasos dobles y muy vistosas por cierto vamos a hablar de la estructura que te comenté que había cambiado también un poco bueno creció en las dimensiones por ende es casi 10 centímetros más largo que el anterior clase C llegando a los 4,70 metros de largo también es algo más ancho y la distancia entre ejes se estiró 8 centímetros lo que no es poco para llegar a 2,84 metros esto obviamente le da una mejor tenida en lo que tiene que ver con el comportamiento dinámico y también algo más de habitabilidad de lo que ya vamos a hablar por otra parte esta estructura es unos 100 kilos más liviana para mejorar la eficiencia seguimos con el análisis de la estructura digamos de la silueta mejor dicho vemos que atrás es más robusto más musculoso por ende se lo ve un poco mejor plantado las ópticas dispuestas en forma de B van en sintonía con los bordes de la tapa del baúl esto le da una apariencia más conservadora que lo que expresa desde la trompa que te había dicho que era un poco más juvenil y más deportiva la doble salida de escape quizás es el guiño más claro a la deportividad ahora si vamos a echar un vistazo al interior para ver que es nuevo en todo sentido sin perder lógicamente la elegancia y la discreción clásica de la compañía alemana claro que gana en sofisticación con nuevos ítems tecnológicos que hacen al confort y también a la seguridad a ver vamos a empezar por el puesto de conducción es nuevo el volante, también el instrumental, la consola, los asientos en fin, prácticamente todo, la protagonista principal es la pantalla color 8,4 pulgadas es una medida realmente muy pero muy interesante para el sistema multimedia es una suerte de tablet dispuesta ahí por encima del panel frontal esta consola, este multimedia se puede controlar desde una perilla circular y también desde un comando tipo pad, es decir, tacting es ese que estamos viendo ahí en este momento en imágenes es un sistema de avanzada que permite dibujar las letras con el dedo para que el dispositivo interprete las intenciones del conductor y le ofrezca las diferentes alternativas, por ejemplo, cuando busca algo en el navegador o un número en la agenda telefónica el equipamiento del nuevo clase C es muy amplio y entre los destacados de confort y asistencia al manejo figuran el techo corredizo panorámico, el tapizado similcuero denominado Ártico por la marca alemana levas al volante para comandar esta caja automática de 7 velocidades el climatizador Bisona que funciona realmente perfecto butacas delanteras con ajuste eléctrico y también sistema de calefacción asistente al estacionamiento automático sistema de audio con CD, DVD, manos libres Bluetooth, entrada auxiliar, puerto USB y adaptación para iPod incluso con mando por voz y tiene un sistema Head-Up Display que es este que proyecta la información en el parabrisas y que bueno, obviamente también es un plus a lo que es seguridad para que el conductor no se salga de la asistencia o mejor dicho de la atención del camino en el rubro seguridad sobresalen los 7 airbags, los frenos ABS, los controles de tracción y estabilidad alerta por cansancio, sensor de presión de neumático, asistente de arranque en pendientes ganchos Isofix y sistema de secado de los frenos para los días lluviosos esto le da también obviamente una mejor performance al momento de tener que pisar este pedal con las modificaciones de la carrocería el Clase C logró que además de una mayor habitabilidad se incremente el espacio del baúl que ahora llega a los 480 litros ya que estamos acá te quiero decir que no busques el auxilio debajo del piso porque no trae, ya que los cuatro que tiene de titulares son de tipo run flat un tema algo controversial teniendo en cuenta las distancias en la Argentina y en especial el estado de la mayoría de las rutas y en especial el estado de la mayoría de las rutas es el momento de irnos a una pequeña pausa nada más al regreso tenemos por un lado un nuevo modelo de Ferrari y por otro un vehículo que tiene una pintura que se ilumina de acuerdo a los latidos del corazón ya vas a ver de qué se trata nuevo Nissan Note desprograma tu mundo Nissan Innovation Dark Sides Peugeot 308 vehículo oficial de la selección argentina de tenis ya te lo había dicho antes de irnos a esta pequeña pausa y vamos a hablar de un modelo de Ferrari la nueva creación de la casa del cabalino rampante se trata de una versión que reemplaza a un emblemático modelo en este caso con una versión descapotable un motor V8 670 caballos realmente todo el lujo, toda la tecnología y en especial la suspensión y el preparado para prácticamente ser un vehículo de carrera pero estar homologado para el uso de auto fíjate la dinámica de la marca italiana del cabalino en cuanto a movimiento de gama no es por cuestiones lógicas tan intensa como en otras marcas de perfil un poco más generalista o más populares sin embargo nos sorprende una o dos veces al año en promedio con la renovación de alguna de sus joyas o bien con la aparición de un nuevo modelo en este caso nos muestra su nuevo modelo descapotable derivado del 488 GTB es un producto que presentamos no hace mucho aquí en CAR TV y que sale a escena este cabrio para reemplazar al 458 Spyder un modelo realmente espectacular este nuevo Ferrari tiene techo de aluminio conformado por dos placas móviles que se ocultan o despliegan en apenas 14 segundos al usar este material es 25 kilos más liviano que si fuera de lona retráctil es decir el aluminio es mucho más liviano que todo este sistema de lona en comparación con el modelo del que deriva es decir el 488 GTB es unos 50 kilos más pesados debido a todo el mecanismo que utiliza para accionar el techo este Spyder es un biplaza y detrás de los asientos lleva una pieza transparente que sirve como deflector para disminuir las turbulencias su posición es independiente del estado del techo es decir puede estar plegado o desplegado ya que en caso de que esté cerrado esta luneta puede estar baja para permitir el ingreso del ruido al motor que realmente debe ser una exquisitez el propulsor es el mismo V8 turbo de 3,9 litros de cilindrada con una potencia de 670 caballos la caja de cambios es automática doble embrague de 7 marchas que también se mantiene es la misma que usa el modelo del cual deriva es decir el del techo rígido con este conjunto la marca italiana garantiza que el auto puede hacer el 0 a 100 en 3 segundos y alcanzar una velocidad máxima por encima de los 325 kilómetros por hora la nueva criatura de Ferrari se presentará en público en el salón del automóvil de Frankfurt que se realizará en el próximo mes de septiembre y querés saber cuánto cuesta pues bien ya tiene precio va a llegar a los concesionados europeos ahí al poquito tiempo del salón alemán 260.000 euros el FCR es un modelo deportivo de la marca Lexus que es la compañía de lujo que tiene Toyota a nivel mundial estos ingenieros de la marca se arriesgaron a mostrar una tecnología en realidad se jugaron para mostrar una tecnología que es una pintura que está conectada con un sistema que muestra los latidos del corazón a ver, te lo resumo cuando el piloto empieza a entrar en velocidad y las emociones se hacen un poco más fuertes estas pinturas iluminan el auto realmente una tecnología muy pero muy curiosa una buena manera de presentar un deportivo con mucha potencia miralo parece que ya no alcanza con mostrar simplemente un auto girando a toda velocidad en un circuito o una espectacular ruta montañosa la creatividad amigos de Cars no deja de sorprender y aparecen trabajos muy interesantes como este que difundió Lexus la marca de lujo de Toyota es que para promocionar las aptitudes de su deportivo RC F con motor V8 de 477 caballos se les ocurrió esta sorprendente idea bueno la idea era transmitir de algún modo las sensaciones que vive quien se ponga al volante de esta máquina y la lleve hasta el límite para eso pintaron la carrocería con una capa especial con un sistema que va asociado a un pulsómetro que a su vez está conectado por supuesto al piloto la frecuencia cardíaca del ser humano trabaja normalmente entre las 50 y las 100 pulsaciones por minuto por ende cuando el dispositivo alcanza las 100 pulsaciones la pintura comienza a iluminarse para dejar en evidencia el estado de emoción que experimenta la persona que con el paso de los kilómetros fue invadida por la adrenalina claro se combinan dos cuestiones vitales este vehículo llega de 0 a 100 en 4,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 270 kilómetros por hora el otro punto que hace interesante este video es el circuito que no es cualquiera sino uno realmente notable el de Speedway de Fuji ubicado en Japón es un trazado de más de 4,5 kilómetros de extensión con un total de 16 kilómetros bueno, de este modo te queríamos mostrar una suerte de nota de color con este auto que se ilumina que se pone fluo en la noche con el paso de los kilómetros y que va reflejando de manera constante la emoción, la adrenalina que está viviendo el piloto luego de este impresionante modelo de Lexus nos vamos a un pequeño corte al regreso una nueva creación de Renault para nivel mundial es decir, para lo que es el segmento de alta gama y nos metemos con la segunda parte de la prueba de manejo al nuevo Clase C de Mercedes-Benz ya volvemos Peugeot 308 vehículo oficial de la selección argentina de tenis Talismán es el nombre del nuevo modelo de alta gama un sedán mediano grande que tiene Renault que lo va a empezar a vender en Europa a fines de este año y que lo lanza puntualmente para reemplazar al histórico Laguna y también a Latitude dos modelos básicamente el segundo Latitude que no tuvo demasiado éxito a nivel global se vendió inclusive aquí en la Argentina durante un tiempo así que te lo vamos a presentar para que lo conozcas porque quizás en algún momento también llegue la Argentina ni el Laguna ni el Latitude lograron los objetivos planeados o planteados por la compañía francesa los cambios en el rumbo de diseño y la aparición de la línea distintiva inicial París acompañaron al desarrollo de un nuevo sedán para que ocupe el lugar de ambos modelos se llama Talismán se basa en la nueva plataforma denominada CMF la que utiliza por ejemplo el nuevo Space que es un monovolumen de alta gama que se vende en Europa mide 4,85 metros de largo 1,87 metros de ancho y 1,46 de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,80 con estas medidas no solo los franceses garantizan un holgado espacio interior sino también un generoso baúl de casi 610 litros de capacidad el diseño toma el nuevo estilo que se distingue por una gran parrilla cromada y acompañada por grandes ópticas alargadas con leds y una extensión con forma de boomerang con la misma tecnología tiene apliques metálicos en diferentes sectores que le aportan a la elegancia y atrás luce un estilo bastante germano con ópticas también con leds que se estiran hacia el centro de la tapa del baúl que está coronada por un muy interesante y agradable alerón el interior es discreto en diseño aunque muy completo en lo que hace a confort y funcionalidad serán 4 las versiones de equipamiento Life, Zen, Business e Intense el listado de serie incluye el listado de equipamiento de equipamiento de equipamiento